Para despedirme, quiero compartirle un video digno de verlo con mucha atención. Pues además del singular desenlace, nos ofrece un mensaje muy peculiar de lo que es el acoso sexual y la violencia en contra de las mujeres. Le quiero comentar que México y este estado ocupa uno de los primeros lugares en violencia, en acoso y no únicamente en violencia física. La violencia se puede ejercer de diferentes formas y modos, sexual, física, psicológica y un gran número de variedad. Vamos a ver este video y vamos a ver el desenlace desde el principio. Acompáñenme. 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 Bueno, pues ahí tiene usted Es algo pues digno de admirarse, ¿no? De la otra dama que llega y se compadece De que este sujeto pues prácticamente está a fuerzas La toma por el cuello, la toma por las manos La mujer trata de defenderse a como puede A como sus fuerzas lo permiten El hombre se torna más violento Llega a otra persona, adolescente Se acerca a él, el hombre la corre Y en cuestión de segundos con una sola patada al abdomen Lo domina de esta manera Así, toma a la mujer del brazo y vámonos Y ahí quedó el hombre, pues bien merecido se lo tenía, ¿no? Bien merecido